Festejando este, conmemorando este Día del Trabajador, la verdad que se llenó la plaza de microemprendedores, se llenó la plaza de gente, también hay un espectáculo, autos, una muestra de autos, realmente hay de todo. Y ustedes, como broche de oro, gracias. Es un espectáculo de folclore, nosotros cada uno tiene su camino artístico, especialmente con Juan tenemos un dúo hace muchos años que este año vuelve a estar activo, pero cuando pensamos en hacer algo juntos, pensamos en hacer algo diferente y se nos ocurrió que fuera a través del folclore, que de alguna manera los tres conocemos desde muy chiquitos y buscamos los clásicos de folclore que más nos gustaban y cada uno puso su impronta y su perfil y su particularidad en la interpretación y tenemos una banda precisa. No solo Patricia Sosa participa del espectáculo, en este caso sí, pero digo, hay... No, no somos siempre los tres, con los músicos. Más bien, más un grupo. ¿Aquitando pañuelas somos los tres? ¿Me querías sacar? No, 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 esto es así, para bien o para mal, es esto, es lo que hay. Sabés que un par de veces nos pasó que alguno no podía y dijimos al pedo, ¿es así o nada? Patricia, ¿cómo te sentís con estos dos señores? No digas la verdad. No, no digo la verdad. Somos amigos hace tantos años, pero tantos años, tengo 40 años, viste, y hacer cosas juntos siempre nos llamó la atención. Siempre hacíamos cosas juntos. Pero esporádicamente. Las cosas, esporádicamente y todo eso, hasta que un día, claro, no sé si hay que comer, sí. Sí, hasta que un día dijimos, ¿y por qué no hacemos una banda, los tres? Y a Lito se le ocurrió esto de hacer folclore, porque los tres empezamos, en realidad, tocando la guitarra, tocando el sapo cancionero, y se llama Mi Esperanza, y yo tenía mi banda de folclore, y él también, y él también. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un repertorio, Lito sugirió un repertorio con muchísimos hits del folclore, maravillosos, de autores argentinos, que la verdad hay que sacarse el sombrero, porque son la raíz de la tierra. Y entonces empezamos a navegar por toda esa estructura maravillosa con una banda muy afiatada, muy linda, muy linda, que hay dos músicos míos, dos músicos de fondo, músicos de Lito. Es decir, fuimos viendo a ver quiénes se prendían, y así se armó este Agitando Pañuelos, que cada vez que nos juntamos nos da muchísima alegría. Agitando Pañuelos, ya hace poquito estuviste con Fero, aquí en Pañuelos de Gómez. Sí, no sé si tan poquito, ya debe de ser un año, dos años. Dos años, dos. Claro, sí. Como te decía, Lito, nosotros tenemos una relación de amistad, como también decía Patricia, de hace muchos años. Esa relación de amistad está perdura y está fundada, una en el cariño que nos tenemos, dos en el respeto que nos tenemos a lo que hace el otro, y por tercera cuestión, en la libertad de entrar y salir musicalmente, no dejamos de ser amigos porque no toquemos juntos, y generar proyectos personales, proyectos distintos a el dúo con Vitale, o en este caso Agitando Pañuelos. Y eso nos ha permitido, en mi caso, hacer este proyecto con Jairo, que fue impensado también porque surgió un poco casualmente y que nos llevó a, íbamos a hacer ocho shows y terminamos siendo 56, o de pronto una juntada con los rosarinos que iba a ser solamente cosquinos, qué sé yo, y que terminó tendiéndose a tres, cuatro o cinco actuaciones más. O sea, esta libertad que nos permite, nada, que nos permite oxigenar la cosa. Pero la libertad enriquece absolutamente, porque hay muchos músicos, artistas, que no se mueven de su estructura, o no les gusta, o no pueden o no sé qué. A nosotros nos encanta movernos de las estructuras todo el tiempo, todo el tiempo. Yo ir a tocar con uno, juntarme con ellos, y pasa más allá de la música. Cuando hay una base sólida de conocerte desde hace tanto tiempo. Mirá, participamos de nacimientos, de divorcios, de otros casamientos, de todo, de todo, chicos. O sea que cuando salimos al escenario somos familia que nos encanta, nos encanta salir a tocar. En esto, mirá, en esto vos podés, a diferencia de lo que pueda llegar a pasar con otros laburos, si en esto vos no lo disfrutás, la gente lo nota y no se engancha, seguro que no se engancha, ¿viste? Nosotros tenemos la gran suerte de vivir de lo que amamos en un día tan significante como es el Día del Trabajador. Queremos venir a dejar en claro que lo nuestro también es un trabajo. ¡Ay, sí!